El fin de semana la estamos publicitando, la estamos difundiendo, se vienen con todo las patronales, ¿eh? Sí, arrancamos con todo este sábado 13 de agosto a partir de las 2 de la tarde. Si querés te voy comentando lo que va a haber ese día. Dale, con gusto. Arrancamos con una bici paseo que comienza a las 14 horas. Está coordinado por el grupo de ciclistas La Nena Loca. La Nena Loca se van a dirigir desde la Plaza San Martín de nuestra localidad hacia Garibaldi. Ahí van a hacer un descanso de un ratito y después vuelven otra vez hacia nuestra localidad. Exacto. Y el mismo día, a partir de las 2 de la tarde también, tenemos en Plaza Pública San Martín la Feria Estela Olivera. Exacto, ¿qué es Feriantes? Sí, Feria Pro Huerta. Feria Pro Huerta, perfecto. O sea que tienen una bicicleteada y una Feria Pro Huerta para el día sábado. Exactamente. Bien, el domingo, música para todos. El domingo, música para todos. También a partir de las 14 horas, donde van a estar los artistas del grupo Cantares de nuestra localidad. Cantinero de Cuba, también de nuestra localidad. GPS, que es también de María Juana, Santino Moyano y desde la ciudad de Santo Tomé, Adelina Me Gusta. ¿Qué hace GPS y qué hace Santino Moyano, Eliana? GPS hace un estilo folclórico y Santino Moyano es un niño pequeño que está empezando en la música y es de nuestra localidad. Entonces, también tiene un estilo folclórico. Claro, pero es una linda oportunidad para mostrarlo. Exactamente. Y desde Santo Tomé, la banda Adelina Me Gusta. Adelina Me Gusta. Claro, eso para el domingo. Eso es para el domingo y también está la Feria de Artesanos, que tenemos inscritos más de 130 artesanos y un patio de comida. Eliana, preguntarte por estos espectáculos del domingo en la plaza. ¿Son con entrada gratuita o no? Sí, es libre y gratuita la entrada. Perfecto. A diferencia del día lunes, donde ahí está la gran apuesta, ¿no? Claro, el día lunes también seguimos con la Feria de Artesanos y Emprendedores y el patio de comidas y con la actuación del Grupo Los Pirates, Grupo Racimo, el Popo Llaveno, Grupo Alegría y la Nati Pastoruti. Ahí están muy equilibrados los espectáculos, ¿no? Ahí para todos los gustos. Sí, exacto. Hay cumbia con el Grupo Alegría, Humor y del Bueno con el Popo. Grupo Racimo hace folclore. Sí, folclore. Y los piratas en primer término para el lunes. Sí, los piratas hacen un tributo a los auténticos decadentes. Claro. ¿Van a estar armando un sector de plateas frente al escenario? Sí. Al frente del escenario va a haber un sector de plateas con 400 sillas que están a la venta y tienen un valor de 500 pesos. Claro. Igualmente va a haber un lugar libre para el que quiera traerse su silla, su sillón y acomodarse. Es como para que la gente tenga un lugar asignado y si vos querés llegar más tarde o irte a dar una vuelta por la plaza, sabés que ya tenés tu silla reservada. Exacto. Eliana, aquellos que llevan su reposera, aquellos que llevan su asiento, no pagan entrada. No, no, no. Claro. Si le dan la posibilidad de un lugar preferencial en buena ubicación frente al escenario, esa platea vale 500 pesos. Exactamente. Claro. Bien. ¿A qué hora comienza el domingo y a qué hora se pone en marcha el lunes? Los dos días es a partir de las 14 horas. A partir de las 14. Sí, tratamos de empezar tempranito porque no sabemos cómo va a ser el tiempo. Si vemos que hace un día muy lindo y de calorcito, se puede extender un poquito más. Claro. Pero es por el tema de que haya viento o haga mucho frío, terminar más o menos a la tardecita. No, no sé en la zona de ustedes, pero por lo menos en nuestro departamento de San Martín, en definitiva no estamos tan lejos de María Juana. Es la primera vez que viene como solista Nati Pastoruti. Exactamente. Es la primera vez que se presenta como solista en nuestra zona. Y está haciendo temas muy lindos dentro de su repertorio. Sí, sí. Y justo ese día es su cumpleaños. Ah, mira vos. O sea que lo festeja en el escenario y con ustedes ahí en María Juana. Exactamente. Bueno, hay mucha gente que está colaborando con esto, desde el senador Alcides Calvo, desde Cultura de Santa Fe Provincia y muchas empresas de María Juana y la zona, ¿no? Sí, sí. La verdad que tenemos mucho acompañamiento. Claro. Así que bueno, estamos muy agradecidos por eso. ¿Cuándo es el día concreto de las patronales? El día concreto, el día de la fiesta del pueblo es el 21 de agosto. Que por eso van a continuar la fiesta el otro fin de semana. Exactamente. Pero eso, el 21 de agosto, es una celebración más que nada religiosa, con una misa, procesión. Y vamos a tener, como es el día de las infancias, los bomberos voluntarios de nuestro pueblo salen con el autobomba a repartirle golosinas a todos los chicos. Buenísimo, buenísimo. Y desde Comuna se le brinda a todos los chicos que estén en la plaza juegos gratuitos. Exacto. Y inflables y otro tipo de juegos. Este año, si no me equivoco, Eliana, la apuesta, digo, en cuanto a lo artístico, es mucho más importante que otros años, ¿no? En oportunidad de los festejos patronales, porque esta vez han contratado espectáculos que seguramente van a movilizar a mucha gente de la zona. Sí, sí. Esa es la idea. Retomar las fiestas patronales y que vuelvan a ser las fiestas que fueron hace un par de años atrás. Exacto. Fundamentalmente en los dos últimos años, donde no se pudo hacer nada por la pandemia. Exactamente por la pandemia, sí. Perfecto. Eliana, estaremos en contacto durante estas horas. Agradecerte. Vamos a subir todo esto, aparte de que ya lo hicimos en vivo, lo vamos a subir también a nuestras redes. Gracias a ustedes, pero gustosos de poder difundir todo esto. Música para todos el domingo y el lunes y que todos los caminos conduzcan a María Juana para que gente de la zona le ponga mucho calor y mucho colorido a estos festejos. Sí, exactamente. Nosotros también agradecidos con vos por esta nota. Los esperamos y esperamos a toda la gente de la región que quiera acompañarnos y de disfrutar de un buen espectáculo, de artesanos, de ferias, de patio de comidas. Así que bueno, la invitación para todos. ¿Quién va a atender el buffet? ¿Se lo entregaron a algunas instituciones? Sí, un día hay una institución y otro día hay otra.